Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre hasta el fin. Mi corazón estalla por favor, que no me crees que esto es muy normal, acostumbrado estás tanto al amor. Que no logres, yo nunca he estado así, si de casualidad te ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas, llorando enamorado, con altas ilusiones, a las dudas que se dejan al chanzo. Y tú te vas, llorando enamorado, con altas ilusiones, a las dudas que se dejan al chanzo. Tengo dejes de corazón por haberme hecho llorar. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me desista, te quiero a ti Mi corazón está en el dolor Todo el que me cae, que se fractura en mí Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Y si de casualidad me ves llorando un poco Porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que nunca he vivido Todas las ilusiones, vagabundas que nunca he vivido Todas las ilusiones, vagabundas que nunca he vivido Y tú te vas jugando a enamorar Todas las noches, en seis horas que nunca te enseñan Y tú te perderás dentro de mis recuerdos Por algo que te echo llorar Y tú te perderás dentro de mis recuerdos Por algo que te echo llorar ¡Viva Claudia Chimba! ¡Viva Claudia Chimba!